Buenos días con todos muchachos, ha sido una semana de clases perdidas, semanas de clases perdidas por estos eventos que han habido, fiestas de cuenca y todo, estos momentos en los que hemos perdido nuestras otras clases, por eso les he grabado este video para ganar un poquito de tiempo y hacer una clase invertida. Por favor, quiero que revisen este video y junto a ello les voy a dejar una tarea. Este video también incluye preguntas que se deben contestar y que no se pueden adelantar, así que por favor les pido que revisen el video completo. En las diapositivas que hemos estado revisando, nosotros estábamos trabajando con la diapositiva que se llama hidrostática. Se recordarán ustedes, esta diapositiva ha sido la que hemos estado usando durante estos días y hemos hablado sobre principios como la densidad, la presión, presión atmosférica, presión negativa, todos los tipos de presiones que también retroalimentamos en clases. Pero el tema que nos concierne, que nos falta revisar, es el principio de Blaise Pascal. Blaise Pascal fue un científico francés, físico, teólogo, teólogo católico, apologista, filósofo, bueno, entre todos sus aportes, Blaise Pascal construyó la primera calculadora automática, conocida como Pascalina en esa época, que utilizaba ruedas para realizar operaciones matemáticas básicas y utilizaban el principio del triángulo de Pascal, que tal vez lo hayan visto con su profesor o profesora de matemáticas. El triángulo de Pascal, bueno, entre paréntesis, no es exclusivo de Pascal, de hecho ya lo usaban los sumerios, griegos, egipcios, chinos desde hace muchos años, pero Pascal lo popularizó en su calculadora. Y el principio de Pascal, eso es lo que nos concierne a nosotros como estudiantes de física, el principio de Pascal es el principio de incompresibilidad del agua. ¿Qué quiere decir eso? Que el agua no se puede comprimir, tú puedes comprimir aire, puedes tomar una jeringa y aplastarla y el aire logra comprimirse en el interior, porque sus moléculas están muy dispersas, pero el líquido no se puede comprimir más, tiene esa propiedad en la que cuando tú intentas comprimirlo, al no ser compresible, esa presión se transmite en las paredes de todo el recipiente que lo contiene. Por ejemplo, en este caso tengo una jeringa, voy a quitar un rato la compartición, tengo una jeringa conectada a través de una pequeña manguera a una jeringa más pequeña. Si yo hago fuerza en la jeringa más grande, lo que voy a conseguir es que la jeringa más pequeña empiece a estirarse, de esta forma. Esto tiene sentido porque el agua no se puede comprimir. Si el agua fuese compresible al yo hacer esto, no tendría por qué levantarse esto de acá, pero funciona incluso del otro lado. Cuando yo haga fuerza para cerrar esta pequeña, se va a abrir la más grande. Bueno, lamentablemente esto es solo un mililitro, tal vez no se logre apreciar todo el recorrido que hace la manguera, todo el recorrido que hace la jeringa grande, pero a ver si lo pongo cerca, tal vez se pueda apreciar un poco. Cuando yo cierre esta jeringa, va a abrirse un poco más el émbolo grande. Bueno, eso es gracias a que el agua no puede comprimirse. Las historias dicen que Pascal realizó el mismo experimento subiéndose en una escalera gigante, tomando un tubo muy largo, conectado a un barril de roble en la parte inferior, y llenando el tubo hasta el tope. Cuando Pascal llenó el tubo completamente, el barril soportó tanta presión que explotó en muchos pedazos, demostrando ante el público que el agua era incomprensible, y con lo que se ganó el término principio de Pascal. El principio de Pascal está resumido en la siguiente diapositiva, en la cual nos dice que una presión externa aplicada a un fluido encerrado se transmite por igual a cualquier punto del fluido y a las paredes del recipiente. Es decir, si comprimo ese pistón con agua, la compresión va a ser tal que se transmite a todas las paredes del pistón. Eso sucede en muchos elementos cotidianos, por ejemplo, una pasta de dientes. Cada vez que ejercemos presión con los dedos en la pasta de dientes, eso se transmite a todas las partes del líquido de la pasta en el interior. Por eso podemos sacarla a través de la boquilla. Y si la pasta de dientes está sobre una superficie y yo le golpeo con la suficiente presión, entonces vamos a conseguir que la pasta salga disparada por lejos, debido a la alta presión que hay en su interior. Y en la derecha, en la imagen de la derecha, tenemos un aparato que se utiliza muchísimo en el día a día para las personas que conducen autos. Es una gata hidráulica, que cuando un auto se daña normalmente tienes que cambiar la llanta, pero ¿cómo con tu fuerza humana levantas un auto? Muy complicado. Entonces utilizamos una gata hidráulica. Hacemos una pequeña fuerza nosotros y esa fuerza se transmite a través de un líquido en el interior de la gata hidráulica y se amplifica a tal punto en el que yo puedo levantar un auto. Este es el principio de la gata hidráulica y de cualquier prensa hidráulica. Miren, la presión que se ejerce en esta cámara debe ser igual a la que sale por la cámara. Presión 1, como hice con las jeringas, presión 1 debe ser igual a presión 2. La presión que yo hago para cerrar la jeringa grande, la presión que yo hago para abrir la jeringa y para cerrar el émbolo, se transmite también a la jeringa pequeña y viceversa. Entonces la presión que hago aquí es la misma que sale acá. Pero como recordarán ustedes, la presión depende del área. Entonces, como las jeringas tienen áreas diferentes, una más ancha y una más pequeña, en ciertos casos voy a tener que hacer más fuerza para conseguir que una de las jeringas se abra. La pregunta está, ¿en cuál tendría que hacer más fuerza? La presión es la misma en las dos. Yo hago presión en la pequeña y se abre la grande. Hago presión en la grande y se abre la pequeña. Ok, ¿en cuál tengo que hacer más fuerza? Bueno, mientras más pequeña el área, recuerden, menos fuerza se debe realizar. Entonces, para yo conseguir que la jeringa pequeña se hunda, debo hacer muy poca fuerza, ya que el área es pequeñita y la presión es la misma que sale acá. Pero para conseguir que la jeringa grande se cierre, debo hacer mucha más fuerza para conseguir que se abra la jeringa más pequeña. Eso viene estipulado en la fórmula que tenemos aquí. Como presión 1 y presión 2 son iguales, déjenme, lo voy a marcar aquí. Como presión 1 y presión 2 son iguales, entonces, pues, fuerza 1 sobre área 1 es igual a fuerza 2 sobre área 2. Es la fórmula que vamos a utilizar. Recordarán que esa es la fórmula de los sólidos. Presión en los sólidos. Ok, aquí tenemos un problema que nos muestra un poco lo que podemos realizar. Voy a limpiar el pizarrón y vamos a resolver. Vamos a resolver el problema de aquí. El diámetro del pistón menor de una prensa hidráulica es de 8 centímetros y el mayor es de 20 centímetros. Vamos recolectando un poco la información. Entre la información, entre los datos que podemos tener, vamos a ver que el diámetro de la prensa hidráulica, el diámetro de la primer pistón, es de aproximadamente 8 centímetros, el más pequeño. Y el segundo, que es más grande, tiene 20 centímetros. Diámetro 1, diámetro 2. 8 centímetros, 20 centímetros. Se aplica una fuerza de 600 newtons. ¿Cuál va a ser la fuerza resultante? Bueno, recordemos que las presiones deben ser las mismas. Presión 1 igual a presión 2. Como el área es más pequeña, requiero ejercer una fuerza sobre su superficie y es una fuerza menor. El resultado con esta área más grande va a ser una fuerza de respuesta mucho más alta. Pero vamos a estudiar eso. Vamos a ejemplificarlo con la fuente. Fuerza 1 sobre área 1 es igual a fuerza 2 sobre área 2. El ejercicio no nos da el área, nos da el diámetro. Y el área de un pistón, que técnicamente es un círculo, el área del círculo es pi por radio al cuadrado. En el caso del primero sería pi por... ¿Cuánto es el diámetro? Es 8 centímetros. Así que el radio sería la mitad de 8. Sería 4. Entonces, querrá decir que si quiero el radio a partir del diámetro... Si quiero el radio a partir del diámetro, tengo que dividir para la mitad. Igual acá. Dividir para la mitad. Entonces, la primera área sería A por 4. Área 1 es igual a pi por 4 al cuadrado. Lo cual me da 16 pi centímetros cuadrados. Ese es el área 1. En el caso del área 2, tendría que ser también pi por radio al cuadrado. En ese caso, el radio es de 10 al cuadrado, que me da 100 pi. Ahora, venimos a la fórmula y reemplazamos. Fuerza 1, 600. Sobre área 1, la cual es 16 pi. Es igual a fuerza 2. No la conocemos. Sobre área 2, que es 100 pi. En el proceso de despeje, vamos a encontrar que fuerza 2 es igual a 600 multiplicado por 100 pi. Dividido entre 16 pi. Donde tranquilamente podemos simplificar los pi. Los valores de pi. Y me va a quedar, pues, el valor de 600 multiplicado por 100 y dividido para 16. Podemos realizar eso en la calculadora. Podemos intentar hacerlo a mano. La mitad de 6 es 8. La mitad de 600 es 300. La mitad de 8 es 4. La mitad de 300 es 150. La mitad de 4 es 2. La mitad de 150 es 75. La mitad de 2 es 1. La mitad de 150. Bueno, el resultado va a ser 50 por 75. Eso nos da 3.750 newtons. Quiero que observen ese detalle importante. La presión que se ejerce sobre el pistón 1. Se amplifica a tal punto que 600 newtons de fuerza. 600 newtons de fuerza en este pequeño pistón de aquí. Da como resultado 3.750 newtons de respuesta en el pistón más grande. Esto debido al principio de Pascal. Recuerden que esto no es una violación de una ley física. No es que se está creando fuerza de la nada. No, estamos aprovechando que las presiones son iguales. De hecho, demuestra una ley física. Ya que presión 1 es igual a presión 2. Pero la diferencia está en las áreas. Debido a que una área es pequeña y la otra es más grande. Recuerden ustedes, lo hicimos en clases, utilizando, pues, una tabla con un cuchillo. Les demostré que ante áreas pequeñas, la presión aumenta mucho. En este caso, como las presiones son las mismas, ante áreas grandes, la fuerza resultante, pues, es muy fuerte. Esa sería la explicación del tema que hemos tenido que revisar en clases, pero no hemos podido. Así que yo espero puedan revisar el video en su totalidad. Y les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias. Gracias. Gracias.